Bolivia encabeza el ranking de economías con la inflación interanual más baja del mundo, superando a países como Suiza, China y Japón. Según el portal internacional de economía, datosmacro.com, la inflación interanual de agosto del 2021 a agosto del 2022 es de 1.55%. Pero lo más fascinante ha sido cómo Bolivia ha podido controlar la inflación, porque es un impuesto a la gente más pobre. Gracias al modelo económico, social, comunitario, productivo, la soberanía económica de Bolivia avanza. Unidos estamos saliendo adelante. Reporte aduana. Durante el mes de agosto en Santa Cruz se comisaron 32 vehículos indocumentados. Están valuados más de 3.3 millones de bolivianos. Más de 452 millones de bolivianos en mercancía comisada por la Aduana Nacional. El contrabando es un delito penado por ley. Denuncia. Es esa ilusión. Es tu trabajo incansable. 35.000 familias con acceso a agua potable. 115 comunidades con tendido eléctrico. Ruta Metropolitana 1, 9 cisternas y carretas tanque para apagar incendios. Más de 8.900 kilómetros en caminos. Santa Cruz crece. El mundo está cambiando y nosotros vamos a la vanguardia de esos cambios. Redes sociales han venido a posicionarse. TikTok, Instagram, Facebook. La moda capilar, la estética, también nosotros nos vamos adecuando a esos cambios y queremos darte el mejor servicio que tú te lo mereces. Junto a Marcelo Ruiz y Nifas Rodríguez y todo el gran equipo, te estamos esperando. Porque cuidamos tu salud. Paga tus facturas los siete días de la semana vía online. Ingresa a la página web www.cotel.bo Haz clic en el menú Pagos en Línea. Regístrate creando tu usuario. Llena tus datos personales y podrás cancelar con tu tarjeta de débito o crédito o a través de un código QR Simple. Cotel, más cerca de ti. Esta empresa está regularizada y fiscalizada por la ATT. La vacunación contra el COVID-19 es un acto colectivo. Cuando te vacunas, no solo te proteges a vos, también ayudas a quienes no están vacunados porque no pueden hacerlo. La vacunación busca salvar vidas y disminuir la enfermedad grave, evitando así la muerte. Vacunate. Asistí a los puestos de vacunación habilitados. No te olvides. La mejor protección contra el COVID-19 es vacunarse. Era importante una reunión de todas las instituciones que tienen que ver con este tema del censo. Muy beneficiosa para los municipios y para el país. Todas las autoridades presentes tuvimos de acuerdo en el cronograma. Gran satisfacción porque hemos llegado a puntos concordantes y nosotros ratificamos nuestro compromiso. Respecto al trabajo del censo de población y vivienda. El censo se ha definido para el 20. Sin duda que hay un avance. Este era un encuentro no solo de socialización, sino de diálogo. Ha habido apertura para poder dialogar. El que se encarga de temas, fechos, cronogramas, tiene que ser el INE porque eso dice la ley. Estamos de acuerdo porque se va a hacer un censo totalmente técnico. Hay que entender que esto es un debate técnico. Y este trabajo técnico continúa. ¿Qué es lo que nosotros estábamos reclamando? Un censo totalmente profesional. Desde el gobierno nacional construimos un censo en consenso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!